¿Qué tal Spacelors? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inside Spacelors, donde echaremos un vistazo a los cambios que nuestro equipo de diseño está valorando de cara al futuro. Tened en cuenta que se trata de prototipos que necesitan tiempo de desarrollo y es muy posible que cambien y evolucionen considerablemente hasta que se integren en Spacelors. Así que todo lo que vais a ver no es en absoluto su versión final. ¿Estáis listos? Vamos allá. Spacelors va a introducir muchos cambios jugables pero también modificará su apariencia. Aquí podéis ver algunas pruebas conceptuales de la pantalla principal del juego, de la cual desaparecería la guarida de los Raiders para dejar paso a un menú en el que se mostrarían las características de cada personaje. Las noticias, los tutoriales y las habilidades pasivas cambiarían de posición y todas las secciones se mostrarían sobre el característico planeta roto. Aunque cabe recordar que todos estos cambios son provisionales y están sujetos a futuras modificaciones. Ahora bien, estoy segura de que hay varios iconos en la pantalla que no habíais visto antes. El modo aventura es un nuevo sistema de progresión que recompensará al jugador en función de su rendimiento durante la partida. ¿Y cómo funciona? Cuando este sistema se aplique, los jugadores recibirán notas basadas en su progreso individual después de cada misión, tanto como Raider como Antagonista. Las mejores notas de cada misión se irán añadiendo hasta final de mes. Además, cuando alcancen una puntuación determinada, los jugadores obtendrán una recompensa especial extra cuando finalice el mes en curso. ¿Os gusta la idea? Pues atentos porque hay más. Como ya sabréis, uno de los hitos de nuestro roadmap es Spacelost Identity, que traerá consigo una tienda de cosméticos donde podremos adquirir distintos objetos, skins para nuestros personajes y armas favoritas, gestos o packs con todo lo anterior y muchas cosas más. Esto es solo un anticipo de todo lo que el equipo de Mercury Steam está preparando para Spacelost. Permaneced atentos porque algunas de las novedades os van a explotar la cabeza. Gracias por ver el video.